La Nubia busca el primero, 4.40 en el final del tiempo, viene el centro, golpe de cabeza, ¡Gol de la Nubia el tigre! ¡Gol de la Nubia el tigre Millán, el cabezazo que pegó en el travesaño en la pelota, bajó, no entró! Bien Millán, muy atento, ojos abiertos, la impulsó adentro, pasó a ganar la Nubia a la salida del tigre de esquina, ¡Arriba la franja! ¡Arriba la Nubia en el marcador! ¡1 a 0 gana cuando lo marca! ¡5 minutos en el primer tiempo! ¡Señores! ¡Qué mejor que arrancar ganando desde el vestuario un centro de Alejo Cruz! Ganó un hombre de la Nubia la pelota de la horizontal y Millán vino habilitado desde atrás para conectar con golpes de cabeza y poner la apertura del tanteador. ¡Gana la Nubia en el amanecer mismo del partido! ¡Un gol que le da tranquilidad! ¡Un gol que cambia todos los planes! ¡Millán el tigre apareció! ¡Saludó la bandera! ¡Darubio está arriba en el centenario! ¡Es otro golazo del Super Football en Radio Cristal del Uruguay! ¡Respira Cristal! 6.com.v Escapan de Romero, entró en forma turpe Romero, comete falta, tiro libre que ya cobraron los ecuatorianos. 88-45, falta un minuto y alguna cosita más en este partido. ¡Búgan la Nubia que quiere buscar los primeros puntos! Copa Sudamericana, levanta contra derecha, corre García. Corre García, tocaron contra Ceballos. Francisco Ceballos que pisa, San Francisco Ceballos que juega atrás. Para Sánchez, va a dominar Sánchez, pisa tocando en corto a la presencia justamente de Espinosa. Espinosa toca el centro medio, domina y toca a los ecuatorianos. Buscan entrarle a Danubio, se cierran el fondo de Danubio. Tocaron el centro medio, hay que trabar, hay que sacarla. Busca bien, Lewy anticipó y llevó. Vamos Danubio, vamos por el segundo, está todo el mundo muy lejos. A May ha buscado contra la derecha, corre May generoso. Corre May que se la llevó, está para el segundo, May, está para el segundo, May. Gol, 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 gol de Danubio, Guillermo May. Un canto al optimismo, un canto a la eficacia. May contrasentó a la derecha, corrió, corrió, luchó, se la llevó, dejó por el camino a Sánchez. Y luego de pierna izquierda contra el segundo palo, bien lejos de la estirada del capitán Pedro Ortiz. Pasó a ganar Danubio, 2 a 0, postre maría del partido, en tiempo cumplido. Guillermo May, decreta el segundo, Danubio 2, MNX 0. Un gran pase de Kevin Lewy de la izquierda buscando a Guillermo May que invadiera por derecha. Se resbaló el zaguero, ganó May, se llevó la pelota. Y una vez que controló, miró al golero, le pegó de pierna zurda, la puso contra el parante derecho para cerrar un partido que hacía rato Danubio. Tenía que haber liquidado, golazo de May, golazo de Danubio. Tres puntos en el centenario, el franjeado pica en punta en el fase grupo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.